Este al arroz es para que lo inviertan en lo que ustedes necesiten, en lo que ustedes quieran. Sabemos que lo van a invertir de la mejor manera, pensando en la familia y en ustedes mismas también, por supuesto. Por eso nos da mucho gusto que hoy ustedes, las que están aquí, las que nos están viendo, se conviertan en beneficiarias por primera vez. Hoy estamos entregando este programa a cuatro mil mujeres de esta región del Estado de México que por primera vez se van a convertir en beneficiarias. Muchas felicidades. El Salario Rosa es un reconocimiento a las mujeres, a las amas de casa. Es un apoyo económico también, un ingreso que van a recibir permanentemente. Pero también de la mano del Salario Rosa vienen otras herramientas, otros apoyos como capacitaciones para que quien así lo desee, de manera voluntaria y gratuita, por supuesto, puedan tomar cursos de capacitación para aprender algún oficio, algún arte, puedan continuar con sus estudios, quien quiera terminar sus estudios. Estamos en el mes de octubre, que el mes de octubre conmemoramos el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es una enfermedad particular de la mujer, que si se atiende a tiempo, como ustedes saben, se puede curar, se puede resolver. Y por eso, de la mano del Salario Rosa, las invitamos a que todas se realicen una mastografía gratuita, por supuesto, para que podamos prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama. Esto es parte de lo que hacemos también con el Salario Rosa. Las invitamos a que se acerquen a los centros de salud, que lo podamos hacer. El programa sigue para que en cualquier momento se acerquen a los centros de salud y puedan tener su mastografía gratuita. Y podamos con esto evitar muchas enfermedades y muchos padecimientos para las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.